El proceso de aglomeración urbana que estamos viviendo en prácticamente todos los países del mundo está generando complejos y numerosos problemas que no hemos empezado todavía a gestionar de manera adecuada. Si no encontramos la manera de hacerlo, estas aglomeraciones no tendrán futuro. Son tan complejos los problemas que con las actuales capacidades institucionales que tenemos, con el conocimiento de que disponemos y con el tipo de conciencia o percepción que la ciudadanía tiene de estos asuntos, es muy difícil que logremos encauzar las energías que se requieren para avanzar en la perspectiva de encontrarle un futuro razonable a todas estas grandes aglomeraciones urbanas. Y la manera de empezar a avanzar en esa dirección es justamente planteándonos esta cuestión y planteándonosla de manera colectiva, porque la solución a estos problemas no será una responsabilidad exclusiva de un actor, no le corresponderá al Estado o al sector privado, tiene que ser un asunto en torno al que todos concurran, porque como bien lo dice el PNUD, sin conversaciones públicas y privadas que tengan por objeto la sociedad, no habrá aspiraciones colectivas y probablemente la más compleja de todas esas construcciones sociales que tenemos que hacer es la que tiene que ver con el futuro de estas grandes aglomeraciones.